Hola y bienvenidos a un nuevo video en el canal, espero que estén muy bien el día de hoy y como pudieron ver en el título les traigo un haul de Miniso de papelería en específico les voy a estar enseñando algunos productos que compré y cómo funcionan, si son buenos y valen la pena lo primero que les quería enseñar en este haul es un organizador de escritorio que viene de 4 cubículos realmente me pareció muy bonito porque Miniso tiene este tipo de organizadores que son transparentes pero un poco más oscuros y lo importante que sepan sobre este organizador es que viene de diferentes tamaños aquí les estaré mostrando cómo se ve con diferentes marcadores para que ustedes vean qué les cabe ahí y cómo se puede organizar mejor para su escritorio este organizador es diferente porque viene como pueden ver con una figura griega realmente a mí me gustó mucho el concepto y también me gustó bastante que es muy amplio así que le caben muchísimos marcadores, lo cual me parece genial porque así no tienes que comprar varios organizadores para ponerlos sobre tu escritorio los siguientes son marcadores Watercolor, vienen por 12 colores, realmente me parecieron muy bonitos porque son en tamaño mini, idealmente me parecen muy funcionales por si lo necesitas para tu escuela, tu universidad para decorar tus apuntes y también para tu bullet journal lo siguiente es este folder bastante bonito de color como menta, realmente me gustó bastante viene así con estas cositas para que tú puedas colocar las hojas obviamente debes perforarlas para que te quepa dentro y también me gustó mucho la frase que decía empieza cada día con pensamientos positivos siento que cuando tú lo ves en la escuela pues te vas a acordar y vas a decir sí, debo empezar mi día positivamente esta fue una de mis compras favoritas ya que es una cartuchera de los escandalosos y en específico de panda, mi personaje favorito y pues me pareció muy bonita por el concepto que tiene de los escandalosos y también porque dice, ella piensa que soy lindo y yo sí pienso que mi pan pan es muy tierno la siguiente también es una cartuchera o estuche ahí dice que es una caja organizadora pero lo puedes usar como lapicera para tus marcadores y para llevarla a la escuela el problema es que es bastante pequeña porque pues caben por ejemplo estos que son de paper made pero no caben los marcadores que son un poco más largo como si ustedes tienen los crayolas super tips pues eso no entra en esta cartucherita pequeña así que esa es como la desventaja que le veo pero si solamente vas a llevar como lápices pequeños y borradores está súper genial para la escuela porque no te ocupa espacio lo siguiente es este cuaderno de mimizo que realmente me gustó muchísimo porque viene también en forma de carpeta porque se puede cerrar con una liguita y lo que más me gustó es que las hojas por dentro se pueden sacar porque vienen como abiertas de esta manera como podrán ver como un tipo de folder así que cuando se me acaben las hojas yo lo único que debo hacer es perforar unas nuevas y colocarlas del mismo tamaño y también algo que les quería mostrar es que vienen de dos hojas primero cuadriculadas y después vienen rayadas entonces puedes usarla para dos materias diferentes como pues no sé lengua castellana y matemáticas y solamente ocupas un cuaderno para dos materias compré diferentes marcadores y lapiceros para poder mostrárselos a ver cómo funcionaban obviamente aquí se los voy a estar enseñando pero luego les mostraré cómo pintan si me parecen geniales o no y quería comenzar con estos que son los Miniso Aquarela Brush realmente estos son los típicos que venden en Miniso porque una punta viene en forma de marcador y la otra en forma de punta pincel que nos sirven para pues todo esto de lettering que está súper genial y también para pintar y pues a mí me parecieron súper geniales el precio es muy accesible ya que es de un dólar así que están súper geniales y vienen de diferentes colores también tenemos estos que son de gel y vienen de manera así como súper linda me parece a mí y pues yo conseguí este que es color pues gris yo creía que era azul pero lo averigüé cuando lo probé y también compré estos dos que me parecieron súper lindos unos son de color como más pastel y el otro es más fuerte eso es algo que tienen que estar pendiente dependiendo del empaque es más oscuro o es más claro también compré estos color market que pues son como para marcar tus cosas porque son mucho mucho más gruesos y viene por un lado resaltador y por el otro marcador les quería enseñar este plumón de gel que me pareció súper genial porque es nuevo de Miniso también quería pasar a mostrarles estos marcadores que son metálicos y sirven muy bien para decorar como tus apuntes si tienes hojas negras y solamente encontré este gris y verde pero pues espero encontrar más cuando los traiga a la tienda de Miniso y por último quería mostrarles este como esfero que escribe un poco más delgado pero no me gustó tanto como el de gel y es algo que les quería comentar ahora quiero pasar a probar todos estos marcadores quería comenzar con los Aquarelle Brush que son los como más vendidos y los típicos de Miniso porque como ya se los comenté una punta viene como tipo de marcador y la otra viene para lettering o sea que es punta pincel realmente los colores me gustaron muchísimo hay mucha variedad siempre están cambiándolos para que estén muy pendientes por si quieren digamos un color más pues oscuro como el salmón o el naranja pues los van a encontrar pero hay épocas donde solamente traen pues los colores pasteles para que estén pendientes porque Miniso siempre está como renovando los colores y los plumones como tal un tip que les doy de estos marcadores o plumones es que no son para principiantes la punta pincel se daña muy rápido así que si están comenzando en lo del lettering no se los recomiendo ahora quería pasar con los Miniso Health Pen que realmente solo encontré estos tres pero me gustaron bastante pintan muy bien porque digamos este es color pastel y pues ven el color es bastante bueno este que yo creía que era azul pero terminó siendo gris realmente la textura del esfero o pues plumón es bastante buena así que se los recomiendo muchísimo estos son los plumones o marcadores metálicos realmente estos se los recomiendo si tienen hojas negras no se traspasan tanto lo cual es bastante bueno es un buen tip y pues viene de diferentes colores yo sigo esperando más porque si siento que son muy buenos ahora vamos a probar los color marker realmente estos marcadores no me gustaron tanto en la parte de marcador si porque como pueden ver el color es muy bonito es muy pastel pero la parte del resaltador no porque como se darán cuenta es muy gruesa y se traspasa así que si tienen cuadernos pues no lo usen ahí porque para la siguiente hoja va a quedar toda manchada y pues si siento que son buenos como que si hacen un recorte y escriben de esa manera y luego lo pegan a su cuaderno este es un tipo de micropunta realmente no es tan suave pero ahí decía que también era de gel pero personalmente no me gusta tanto como este que si es de gel es bastante suave escribe mucho más bonito así que se los recomiendo más que el anterior que les mostré en esta parte les quería mostrar los watercolor market set por 12 realmente a mí no me gustaron tanto como para colorear siento que son como más para hacer títulos y ese tipo de cosas porque los colores no son tan mate y esto fue todo por el video espero les haya gustado mucho recuerda suscribirte por si quieres ver más videos de vlogs de papelería y de bullet journals nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video